Diluvio Liniers, no queda otra calentar o transformarse en hombre bolsa. Este que tenía unos problemas bárbaros para sacar una foto y sostener el paraguas. Vélez y gimnasia en la cancha, el lobo venía de ganar dos al hilo como visitante. En cambio el Fortín llegaba con un punto sobre nueve y una durísima goleada sufrida ante Rivas. Ya hubo elecciones, cambió el año. El problema de Vélez es... No tenemos un nueve que haga goles. Las incorporaciones. Acá la gente está toda nerviosa, ¿viste? Y eso se lo tramitan los jugadores y los jugadores están jodidos también. Falta ganar, la pelota entra y festejamos todo, ya está. No le están poniendo mucha onda a los jugadores, me parece. Nos creemos que tenemos grandes jugadores y son de la mitad para abajo. No pasa por el técnico, pasa por los jugadores. Medias rotas para Santi Cáceres y al parecer algo había con las medias porque el uruguayo Sarabia se puso una santi deslizante. Quedaba del mismo color de Vélez, por eso afuera cambiarse lo manda el árbitro. Madelon no lo puede creer y parece decirle de todo y a todo esto Infrán ha calambrado en menos de cinco minutos. Y la pretemporada estuvo muy dura Nelson. Todo muy fútbol argentino, algunos plateístas perdían la paciencia y hasta con sus propios jugadores. La Liga Elías Gómez y es el arranque nomás. Prepárense, enseguida Jara. Tranquilo que hay para todos. Espase para Romero que no puede controlar. Con ustedes el capitán de Vélez, también reparte para él. Hasta aquí el árbitro venía impune, pero... Ya le vamos a conocer el rostro. Claudio Aquino, el cerebro absoluto de este Vélez combina con Ordóñez. Vélez, espacio para Romero y Nelson Infrán, tapa abajo. Gustavo Quintero se enojó y empapado por la lluvia. Leonardo Carroll resistía con su capucha. Aquí la única aproximación de gimnasia en el primer tiempo, pero el pata Castro algo lo encandiló y le robó por bastante al cabezazo. Vélez comienza a ser práctico. Cáceres, Ordóñez para Aquino. Más vertical imposible. Romero y otra gran respuesta de Infrán. Como si fuese fácil. Una exigencia que no la soportaría el Manchester City. Pero había munición gruesa para todos. 40 minutos. Sí, ganó el 31 de Fortín. El pata Castro lo marca bien el centro y a guardar. Y ahora sí nos animamos a darnos vuelta y a conocer al exigente plateguista que al fin celebra y no se queja. Gran tiro libre de Aquino. Y tercer tanto en Vélez para el pibe de 20 años. ¿Es bueno el centro de Claudio o es mejor tu definición casi de palomita con la lluvia todo épico? Creo que tiene más mérito Claudio porque hoy antes de empezar el partido me dijo que me pare entre los dos primero e intenta anticipar que él la iba a tirar ahí. Así que yo fui y cabecía. Y además beso el escudo de cara a la hinchada. Estoy acá desde que tengo 10 años. El club para mí es mi casa. Y Quintero que hacía 4 con sus dedos estaba enojado como el plateguista. Tenemos que tener 3 o 4 situaciones para que la pelota entre. Pero bueno, no hay que ser mal educado. Perdón, pido disculpas. Se levantaba la gente. Vélez ganaba y el uruguayo Piñeiro va a tener la chance del segundo. Mucho mejor el local. El lobo no estaba para nada feroz. ¿Cuántas veces pateó gimnasia al arco en el primer tiempo? ¿Cuántas contabilizaron? Tiempo, ninguno. De este encapuchado a Thiago Vecino. Nuevo refuerzo de Vélez al igual que Brian Cufré. Y la gente va a reencontrarse con Sebas Sosa que volvió al club después de 9 años. ¿Se extrañaba toda esta locura del fútbol argentino? ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? Se extraña. De la manera que se vive el fútbol argentino en pocos lugares se da. Y son una de las cosas que los futbolistas extrañan. Y bueno, a veces relegan y dejan muchas cosas en el camino para volver a sentir estas cosas. Cambia gimnasia adentro Mamini. La vuelta de la selección charruda de Baldo. 7 minutos a seguir al 20 que se eleva. Y el lobo lo empata en su primera chance. Jonathan Cabral, el autor. Y el plateísta que vuelve a amargarse. El ex Racing anticipa a Mamana, marchó en mitad de camino y el asunto 1 a 1. Se encuentran con un gol porque bueno, quedó ahí yo corto. Bien por el buen arquero de Vélez reconociendo su yer. ¿Fuiste compañero de Joni Cabral en Atlético? Sí, en Atlético, sí, sí, sí. Compartí mucho con él, tengo una gran relación. ¿Te dijo algo después del gol? ¿Le dijiste algo? No, me mandó la camiseta nomás, una bronca. Sin embargo, el lobo se apagó. Observen esta de Aquino que va a calibrar su derecha. Saca el remate como viene Inelson. Joni Spran, impresionante. De las atajadas de la fecha, fíjense la reacción rapidísima del arquero. Y qué lindo cómo le pone todo el empeine a ese balón. Aquí no. Dolor para Santi Cáceres que salió lesionado adentro de Boussat. Y a los 37 minutos, a la cancha piscina y centro del chiqui Boussat. Aparece Tiago Fernández que rechaza en vez de meterla. ¡Batea al arco! ¡Batea! Ya estaba fónico el señor. Minutos finales. Le pifia Tiago Boussat para el latigazo. Y la pelota tres metros arriba del arco. Y se enojan más plateístas. El clima, una caldera. Tiempo de descuento. Piscina y centro. Tiago Fernández cae en el área. Pide en penal. Pero Rey Hilfer dice que se tiró a la pileta. 40 segundos más tarde. El cerebro. El termómetro velezano para el con Tiago. Va Quiro en cara a Morales. Soca el remate. El rebote llega a Piscina. Y Rey Hilfer esta vez dice penal. Locura total en línea. ¡Mirá la concha de Durández! 308 días después. A Vélez le cobran un penal. 36 partidos tuvieron que pasar. Gustavo Canto estaba amonestado. El árbitro lo expulsa. Sarabia contra pierna que no la pudo sacar de taco. Y la mano de Canto. Rey Hilfer de frente la observa separada del cuerpo. Provoca el desvío de la pelota. No quedan dudas. Y el plateísta se nos grita ahora. ¿Cuándo? Miren a esta señorita tratando de contenerse. Y cuidando esa panza. Va Claudio Aquino que se toma su tiempo. Lo mida Infrán. Repiqueteo. Derechazo cruzado. Y explota la de Malfitani. Minuto 95. Y así lo viven los hinchas. Vélez pasa a ganarlo. La lluvia le da una épica casi inolvidable. La Edgar había la pasión. Ya no importaba el diluvio. Excelente la ejecución de Aquino. La embarazada está bien. La señora completamente extasiada. Ya hay más. Rey Hilfer dio un minuto más. El lobo jugadísimo en busca del empate. Tiago Fernández. Piscini completamente habilitado. Carrera para meterse en el área. Vélez para liquidarlo. Y a cobrar. Señoras y señores. Esto es fútbol en su máxima expresión. De la bronca, la emoción, al llanto, al desahogo. Todo en cuestión de segundos. Hasta los entrenadores abrazados. Piscini, el autor del tercero. ¿Le dijiste algo a Piscini antes de que entre? Digo, porque entró, generó el penal en 10 minutos y metió el tercero. Sí, sí, le dije que lo venga a festejar conmigo que iba a ser un gol, pero me dejó tirado. Se olvidó, se le sacó la camiseta amarilla. Todo mal hizo en realidad. Bautismo en la red para Piscini en Vélez y algunos lo seguían gritando. ¡No, se lo ha jugado! ¡No, otro minuto, pelotudo! Pero, viejos, no hay resultado que calme la furia. Primera victoria del Fortín en la Copa de la Liga. Habían ganas de sacarse la ramera, tirarse palomita como el Diego. El fútbol argentino es pasión, es hermoso. El equipo demostró otra cara y era lo que necesitamos. Pasamos una semana muy difícil, pero teníamos que estar todos juntos y hoy creo que dimos la cara y estuvimos a la altura. Un mensajito te habrá llegado antes, ¿no? Estaban vos, Leo, Jaro. Ahí los pinchas ya me están poniendo locos, subí una historia y ya todos los estudiantes me están comentando. El tema de la ceja, ¿te dice algo de eso? ¿Alguien se anima a decirte algo? Que vengan, que me digan algo, no pasa nada. No pasa nada. Así terminó la noche en Liniers y el final, como corresponde, es con los plateísticos. Quedaste apólico, no sé si de lo que puteaste o de lo que... De las dos cosas. Pero en un momento no dejaron un título con cabeza, le dieron a todos. De todo. Más allá que ganemos y no jugamos nada. ¿Usted también insultó? No, él... Ah, era el otro. No era el otro, Liniers. No, yo no. 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 No.